aquí andamos de vuelta en el centro de hermosillo sonora para que vayan y digan que volé ya se nos cantó el teléfono como tres veces por lo caliente después de meter la tarjeta pura moneda si me ahora si con que cinco pesos con permiso si no podía visto muchos vídeos allá de porque me gusta ver los vídeos de coliacán y siempre enseñando el centro pues ahora viene y va a enseñar el centro a cada motivo para que aunque miren cómo está como corre el agua aquí tienen vendimia de todo lo que quieras dice mi compa arturo que por aquí hay unas cariñosas pero no he visto ni una y me salen ni saludan oye ya llegó el ángel a trabajar vamos a tener que pasar a saludarlo otra vez primo 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 mira ahora que ya deje de comer chucherías por donde quiera chucherías y por más que se me antoje no pues no más no chale ayer ya no tuvimos la oportunidad de comer hot dogs que ahora ya son más conocidos como dogos acá pues ya quieren ya se creen gringo pues ya la raza aquí en hermosillo ya quieren hablar pura ingles y no spanish no spanish no spanish y yo pues me tengo que imponer al inglés de aquí le tengo que decir dos ojos ahora oye por acá por último es una calcomanía no dónde está en el poste por aquí estaba ya la quitaron pinches mañosos oye dijeron esto tiene youtube quítalo ahorita vamos a encontrar otra ayer andamos aquí vandalizando el centro porque pues a eso nos dedicamos somos malandros ya me pasaron aquí la noticia de que la policía no te correteas en haciendo cosas malas si no tienes dinero y como andamos haciendo cosas malas no tenemos dinero pues no hay pedo pasa nada no te preocupes ah pues aquí venía haciendo donde vendían los manteadas y todo este show y se estaba cayendo así que lo están renovando pero como mis compas no les pagan bien ya tienen un año y ferias construyendo no sé qué les pasa tienen que subirle el salario ah claro si si no no ay miro más vendimia ahora que ayer oh mira está el ponte duro ah ahorita de regreso agarramos unos mira guayabas sana va a pecho aquí me voy a acabar todo mi dinero otra vez ahorita vamos agarrar unas guayabitas y quiero membrillos también ay ahorita venida si si calma viejo está muy acelerada la raza aquí te digo a la mañana pues ahorita como hay más gente hay más todo más vendimia y ahorita ya las ya están hablando más o menos si las morras y aquí esperan los autobuses esas son las paradas pero como sabes cuál es la parada bus station esa es la linea maria ajá ajá raspados chamoy tamarindo chamoy tamarindo nomás les vengo enseñando la pura banqueta yo que bárbaro no tengo vergüenza esta ruta como se llama esta ruta como se llama ella bonita este es el camión que viene mira desde el cerrito la virgen ese que ella dice ok no hay uno que se llame circuito sur puro circuito norte el circuito sur es allá en culiacán tengo una playera que dice de un compa que sea allá ahí oh aquí está el ángel no fumas o no son pumas son puros pumas porque le ponen con la F por pumas pirata clon clon de clon clonan a los clones se me hace que aquí si miren el aquí puse un sticker ya lo quitaron ah aquí está y luego acá está otro no hay problema ese sí sobrevivió que pasó allá cómo le va todo bien las manteadas don luciano dinner y ya llegó la autoridad el dueño 60 pesos aquí cuesta pero hay que agarrar una porque ahí se me hizo muy empalabosa y como te digo que no tomas agua no tomas agua no tomas agua con la leche con la leche establecido 1947 que dice que dice no se quiero todas pero dame una de una de una de vainilla una de fresa y una de dos sí por favor a ver si es cierto ¿no? don lucianos vamos vamos si es muy bien oye la de pistacho no te la piden mucho la de vainilla todavía no la haces la de vainilla todavía no la haces la puedes cambiar por pistacho si mon ayer me tomé una de vainilla aquí abajo a la vuelta nomas que la verdad no me gustó no me gustó la de vainilla ah ustedes que está ahí el si mon eh no pues vienen recomendados ustedes aquí vamos a ver qué show nosotros venimos de ahí Phoenix de Phoenix viene si mon que otra baja que es la la calcomanía quien vino ayer dije jajaja la reconociste jajaja el muchacho que me enseñó los videos oh si orale si mon ah pues ahora le enseñas tú a él cuando salgas tú haciendo las manteadas eh para que vayan y digan eh que lo descubra solo que lo descubra solo el video que lo veas solito eh no seas egoísta no seas egoísta ¿que no se ve mucho de aquí? sí pues sí ¿como? en mesa no se ve mucho de aquí pero pues perdidas se aprecian un poquito aquí del segundo piso miren aquel morrito que quiere salir en el youtube fuga vámonos porque te asustan el dinaco se cayó ya ya no aguanto más vámonos gracias si sirven de algo estos porque ya van dos tres comentarios de que ya lo vieron oye déjeme decirle que bonita gorra trae que barbaro que barbaridad aquí si se ven de la H dicen yo soy de la H y no la de Travis y esto que mira no tienen vergüenza aquí que barbaro esta gente oye le dije el señor que iba a comprar mira que no si no aquí miramos aquí gracias gracias no para devolverte tu casa ah no para devolverte tu casa no para devolverte tu casa ¡Mmm! ¿Eso es verdad? Es que me gustan ¿De una vez? Pero aquí no agarran tarjeta de crédito Puro cash ¿Quién está encargado aquí? Esas son las que nos daba mi nana cuando comíamos Yo no recuerdo lo que viste Dani Baby nos sacaba una de esas ¡Pórrele pues! ¡Hey baby! ¡Hey baby! ¡Gracias! ¡Muy bien! ¡Gracias a Dios! Unas tortillonas Mira una pluma para el sombrero Esas están buenas ¡Hombre! Aquí es donde compraba Mira todos los cristales donde hacían los pulseras, los aretes Aquí también venía y compraba ¿Te dan buenos precios? Sí ¿El cubo? ¡El cubo! Ahí por si saben quién hace ese cubo, quiero saber Comenten aquí por favor, quién hace estos cubos aquí en Hermosillo ¿Cruzamos o qué show? ¿De esquina a esquina? ¿Ah? ¿Ah? Sí Vámonos pues Mira que lleva ladridos para hacer un castillo yo creo El monje loco El monje loco Deberían de verlo Es interesante ¿Vamos a ir por las niñas? Ok Ese fue un recorrido muy pequeño aquí en el centro de Hermosillo Fuimos a agarrar las manteadas Muy buenas Muy bien reportadas Nomás que necesitamos agua porque La sed esta cosa ahí está muy caliente y muy bueno